Con el permiso de la Presidencia, la historia constituye la memoria de los pueblos. Conmemorar los hechos históricos nos permite reflexionar sobre las lecciones aprendidas y de esa manera entender el presente y construir un futuro promisorio como nación. Como señalaba el poeta e intelectual Octavio Paz, el proceso histórico es tan lento que muy pocas veces sus cambios son perceptibles para aquellos que lo viven, pero el trabajo subterráneo del tiempo se manifiesta como repentina violencia y desencadena series de mutaciones que a la vista de todos se suceden con impresionante rapidez. Por ello resulta de la mayor importancia conmemorar a los defensores de Veracruz en 1914, una centuria de aquel 21 de abril donde el Ejército Nacional y la Escuela Naval Militar, junto con el pueblo mexicano, se opusieron al intervencionismo de la Marina Estadounidense, defendiendo con su vida el puerto de Veracruz. Coincidimos con el dictamen de la Comisión de Hacienda en el sentido de que la acuñación de la moneda conmemorativa nos recuerda la importancia de la lealtad, patriotismo y valentía de los mexicanos defensores, porque además es adecuado con el propósito de difundir las ideas y conocimientos de los hechos históricos. Además, las monedas resultan un instrumento eficaz por su amplio uso cotidiano. La conmemoración del Centenario de la Defensa del Puerto de Veracruz representó uno más de los ejemplos a seguir en la salvaguarda del territorio mexicano. Durante 1914, nuestro país se encontraba ante una recomposición del poder y dirigía la vida nacional Victoriano Huerta, quien con un golpe de Estado en febrero de 1913 destituyó al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, quienes al mismo día de su renuncia fueron asesinados. Los meses que siguieron a este golpe a la naciente democracia mexicana fueron convulsos. Desde este mismo poder legislativo, se manifestó en contra de las actitudes del dictador, por lo que fueron perseguidos e incluso la legislatura fue disuelta. Sin duda, a este tiempo, manifestaba un serio riesgo del regreso a la tiranía, de la cual hacía algunos años acababa de desterrarse. Por otro lado, en materia interna, nuestro país comenzaba una nueva etapa de luchas intestinas, esta vez con el derrocamiento de Victoriano Huerta y la ampliación de los acuerdos como resultados del inicio de la Revolución Mexicana de 1910. La indefinición del poder en el país hizo reaccionar a la comunidad internacional y fue el gobierno estadounidense encabezado por Woodrow Wilson quien solicita el emplazamiento de sus buques de guerra en las costas de Veracruz durante los primeros meses de 1914. Así, la madrugada del 21 de abril de 1914 se recibe la orden de atacar el puerto de Veracruz solicitando que la Marina Norteamericana tomara la aduana del puerto a fin de evitar el suministro de pertrechos de guerra por el general Victoriano Huerta, violando así la soberanía de nuestra nación. Esta orden de invasión informal fue un duro golpe para los actores políticos mexicanos y para el pueblo de México en general. Compañeras y compañeros diputados, conmemorar los hechos históricos que nos han marcado como nación es una oportunidad de reflexionar y valorar a nuestras instituciones. Una de ellas es precisamente la Escuela Naval Militar, cuya lealtad, patriotismo y entrega siguen siendo un referente en la actualidad. El Grupo Parlamentario Nueva Alianza votará a favor del presente dictamen, ya que consideramos fundamental que la gesta histórica de la defensa del puerto de Veracruz en 1914 sea recordada como un referente de la defensa de nuestra soberanía nacional. Es cuanto y gracias por su atención.